Al recibir el más alto honor. Al recibir el más alto honor. Bien contento, estos momentos especiales. Uno nunca cuando está empezando a jugar baloncesto o deporte aquí en Mayagüez, no nunca espera estos momentos y hay que disfrutárselo y pasarlo bien con mis coaches que estaban ahí, mi familia, que todo ellos, todo Mayagüez tuvo un proceso en mi carrera. Y momentos así como hoy, me dan la oportunidad de dar las gracias a ellos, de mirar para atrás todo lo que pasamos para llegar a donde llegamos. Y no, un honor estar en el Salón de la Fona del Deporte de Puerto Rico. Sabemos los atletas y de todos los deportes que han representado a Puerto Rico. Y poder ser parte de ese grupo para mí es bien importante y un honor ser parte de ese salón. No, yo siempre le digo a la gente, yo no cambio mi grupo por nadie. Los momentos que tuve con Peter John Ramos, Vasallo, Ricky Sánchez, Galindo, las categorías menores, Bimbi Rosas, Sammy Hernández, Calcaño, esos cinco años con la juvenil 21, mi coach favorito. Muchos recuerdos buenos a Filiberto, a Liberdiel, a Le Falcón. Yo tuve un grupito bien bueno que no los cambió nadie por nadie. Hicimos tremendas experiencias. Eso, como digo, el deporte, sí, también me pone en el Salón de la Fama, gano campeonatos, pero me da hermano, me da otra familia de por vida, que es lo importante para eso que jugamos deporte. Lo más que me gustó fue lo de coachar, el tuatú con los jugadores, eso me encantó. Y poder competir. Sí, quiero mejorar unas cosas operacionales y organización de la liga, todas esas cosas, pero me gustó. Voy a volver con los Mets, tengo buena relación con los dueños. Me gustó la G, me gustó la cancha, el ambiente. Así que sé que tengo que, es buena experiencia, seguir mejorando y prepararme para el segundo año. Es bien distinto. Más distinto de lo que yo creía. Ahora, de jugador, pues uno se preocupaba por su físico, estar ready para el juego. Poingar sí, me tengo que preocupar un poquito por mis compañeros, pero de coach tienes que preocuparte por todo. Es bien mental bregar con las cabezas, que son 15 cabezas diferentes. Simplemente ponerlos ready para que te den el máximo en el juego. Así que es bien diferente a jugador. Todos saben mi familia, que con Sebastián, a Paulina y a JJ, que son el futuro. Sigo en parante, va muy bien. Pero no estoy envuelto en nada, en lo del coach. Pero yo, en mi experiencia, desde que yo llevo jugando 20 años, llevo 20 años en el equipo nacional, lo de coaches pasa. Es algo que yo jugué, yo no sé cuánto, yo creo que 6 a 8 coaches en mi tiempo con el equipo nacional. Yo juego para el que sea. Así que yo le digo a los mismos jugadores, mira, no importa el que esté, usted está representando a Puerto Rico. Que tiene que seguir las instrucciones y representar a Puerto Rico bien. Así que Nelson hizo un trabajo muy bueno, representó a Puerto Rico muy bien. Y ahora le toca a Carlos González, que yo sé que está preparado, es también del oeste, que está preparado para el equipo nacional, que sabemos que es bien difícil, pero yo creo que el equipo nacional está en buenas manos. No, no, no me llamaron. Yo sé que yo todavía, y yo quiero tener más experiencia. Eso es un sueño para mí, pero no ahora. Yo quiero que ese sueño venga cuando yo esté realmente preparado para coger la rienda. Y sé que también Carlos González se lo merece en estos momentos. Así que yo no tengo apuros, pero sé que es un sueño para mí en algún momento ser coach del equipo nacional. Y sí, nos gustaría a todos un poquito de, ¿cómo te digo?, de consistencia. Y esperemos, pues, que vamos a ver si ahora con Carlos, pues, un poquito de consistencia. O darle, yo no sé cómo se hace, pero cuatro años, ocho años, y después cambiar. Pero sí, es algo que por mis 20 años pasaron, que cambiaban de coche todos los veranos. A veces hay un coche diferente todos los veranos. Pero nada, yo creo que hay que buscarle lo positivo. Hay que buscarle, esperemos que sea para bueno y que a los jugadores, que es lo más importante, que a los jugadores les encante, es lo importante. Yo creo que a mí en mi vida todo ha pasado cuando tiene que pasar. Y me he atrevido a nuevas experiencias. Así que cuando llegue el día, estar preparado es lo que quiero. Cuando llegue el día que me den la oportunidad, estar preparado para representar a Puerto Rico lo mejor posible. Y lo más importante es ayudar a los jugadores, que los jugadores se sientan bien representando a Puerto Rico y representemos a Puerto Rico lo mejor posible. Desde mi coach NBA a Flor Meléndez, que me coachó acá, que era bien fuerte. Calcaño, que fue súper bueno para mí, esos cinco años bien importantes de mi crecimiento. En el equipo nacional, Eric Asiano, lo competidor que es. Paco Olmo me gustaba su química, sus enseñanzas en las prácticas. Manolo, que nos hacía reír, lo pasamos bien en el equipo nacional. Así que yo trato de coger siempre un poquito de todos los coaches que tuve en mi carrera y eso lo uso para coachar el día de hoy. La fama del deporte puertorriqueño. ¡Gracias! ¡Gracias!